Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Con una fuerte lluvia, ¿verdad? Acaba de comenzar a llover por aquí, por esta zona. Esperemos que esto no genere corte de energía eléctrica o, pues ahí, ¿verdad? Fallas en el servicio del Internet. Aunque fallas en el servicio del Internet, les comento que tuve hoy temprano, desde como las 7 y media. Pero luego se restableció. Lo que se acaba de venir es una fuerte tormenta con bastante viento, ¿verdad? Esperemos que sea breve, que vaya así como algo fugaz, ¿verdad? Para que vaya moviéndose a otras zonas y no tengamos inconvenientes. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con este curso de Excel avanzado. Estamos ya próximos a terminar. No se les olvide, ¿verdad? Estar trabajando por ahí en los laboratorios. En los laboratorios de esta cuarta sección. Estamos ya a dos días de terminar. Miren, ya solo nos falta la clase del miércoles y del jueves, ¿verdad? Estamos trabajando con los formularios con macros. No sé cómo les quedó ayer el formulario. Ya vamos a ir trabajando también en eso, ¿verdad? Ahora, por aquí tengo ya la cuarta sección. La plantilla que tenemos que descargar para este día, si no me equivoco, es la misma. La que dejamos ya el día de ayer comenzada, porque es la misma, ¿verdad? Solo que hay que irle agregando más al formulario. El día de ayer, si no me equivoco, vamos a ver. Antes de ver la información, los que están conectados, si estuvieron trabajando, me confirman si nos quedamos en el formulario. Espérenme, lo hago formulario 5, lo hago. Quiero ver. Nos quedamos hasta acá con el formulario o le hicimos los botones de cancelar e ingresar. Porque, quiero ver, yo lo tengo hasta acá. Hicimos los dos botones. Se recuerdan que estos dos botones son el botón de control de formulario. Y este lo hicimos con el botón de comando, ¿verdad? El command button que aparece. A este vimos que se le puede cambiar el color, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. Y llamamos al formulario. Hasta aquí nos quedamos. Me confirman, por favor, los que estaban trabajando. Si nos quedamos hasta aquí con el formulario, porque yo no recuerdo si guardé los cambios o después le hice los botones. Y entonces ahora lo tenía más completo, pero tampoco lo puedo tener más completo porque lo tenemos que avanzar en la clase, ¿verdad? Este, entonces no sé si le hicimos más botones. Yo tengo tres botones para llamarlo. Me dicen ustedes cuántos botones tienen para llamar al formulario. A ver, los quiero mover. No me deja mover. Sí, nuestro formulario quedó hasta aquí. Hoy vamos a trabajar con el botón, cancel, el botón ingresar, ¿verdad? El botón aceptar. Y como este formulario, vamos a ver, este formulario es un formulario como de bienvenida, ¿verdad? Porque acá lo dice, vamos a ver, que están escribiendo por aquí en el grupo. Este, por aquí están compartiendo, ¿verdad? Que van a tener dificultades para conectarse. Creo que la lluvia les está generando interferencia, ¿verdad? Fallas con el internet porque dicen que algunos que se han, han intentado conectarse dos veces, pero igual, ¿verdad? La clase la vamos a desarrollar. Quizás vamos a esperar por ahí unos minutitos. Quiero ver quiénes son los que ya están por ahí conectados. Diego, Elena, José, Karen, hasta Andrea. Bueno, Andrea quizás es la que está teniendo fallas y le salió. Diego, que ya está por ahí conectado. Le hicimos otro botón más a este formulario el día de ayer, Diego, porque Diego... Bueno, también Marilyn me dijo que sí, ¿verdad? Le había funcionado el botón para llamar el formulario. Entonces me dice si solo le hicimos esta parte, ¿verdad? El bienvenido y la imagen o le pusimos otro botón. Siguen escribiendo por ahí que tienen fallas para poderse conectar. Pues es el servicio de internet por la fuerte lluvia que está cayendo. Su, sí, sí, Andrea se ha salido dos veces de la clase. Ella es la que está ahí. Solo esos botones fueron, maestra. Ahora dijo que va. Sí, ahora dijo que va a continuar. Vale, muy bien, Marilyn, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Y los OLAB se puedan conectar en otro momento. Y los que no se puedan conectar, pues esperemos que puedan ver el video, ¿verdad? Porque sí, algunos quizás van a tener muchas fallas con el internet por la fuerte tormenta que está cayendo. Y es una tormenta que va en diferentes zonas, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces nos quedamos en nuestro formulario 4 porque ya aquí habían, ya aquí hay, teníamos ya en esta plantilla lo que es el formulario 1, miren, el formulario 2, ¿verdad? Que es el que ya está elaborado ahí, el formulario 3. Y nosotros iniciamos ayer nuestro formulario 4. Como estamos haciendo un ejemplo del formulario 2, ¿verdad? El formulario 2 lo estamos así como copiando, ¿verdad? Que es un formulario que se llama para hacer un registro, un ingreso de datos. Entonces tiene que tener un botón para cancelar y un botón para ingresar. Este botón de ingresar, si ustedes se fijan, vámonos acá a Excel, al formulario 2. Este botón, este formulario de ingreso, ¿verdad? Nos falta ponerle este nombre. Miren, ya se lo vamos a ir a poner para que acá no diga user for porque no, ¿verdad? Es el nombre del formulario, pero que diga el nombre, pues, de lo que es el formulario, de qué se trata, ¿verdad? Entonces, al hacerle clic en el botón ingresar, este botón nos tiene que llamar a abrir otro formulario. Entonces vamos a hacer eso, vamos a, nosotros tenemos ya el formulario 4, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer el botón para cancelarlo, para que se cierre y el botón para ingresar. Posteriormente tenemos que comenzar a hacer el otro formulario. Vamos a ver entonces la información de la, de la plantilla. Y comenzamos a trabajar. Estamos en el segundo día, ¿verdad? Aquí está la información. Vamos a, a comenzar. Dice que el objetivo de la clase, ¿verdad? Es dar a conocer a los participantes los diferentes botones de controles que se pueden aplicar al formulario. Los diferentes botones de controles que se pueden aplicar al formulario de usuario como método de entrada de información. Los controles del formulario. Veamos, para agregar un control al formulario debe seleccionarlo desde el cuadro de herramientas y dibujarlo sobre el formulario. Ya eso, ya nosotros lo, lo hicimos ayer, ¿verdad? Ahora, que nosotros el día de ayer utilizamos el de la etiqueta, ¿verdad? El de la etiqueta es para crear esto, nombre, teléfono, email. Eso es lo que nosotros hicimos ayer. El control de etiqueta, también llamado como label, dice que ese control en Visual Basic son etiquetas que mostraremos en nuestros formularios. Es donde normalmente escribimos las indicaciones, o sea, los títulos, los nombres del recuadro. Es el primer paso para aprender a crear un formulario en Visual Basic. Una vez creado el formulario, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad de label, que es el símbolo de la letra A mayúscula. Una vez que lo hayamos seleccionado, lo insertamos en nuestro formulario, pinchando sobre el mismo y marcando las dimensiones de nuestro control. El texto de las etiquetas se modifica en la propiedad llamada Caption. Para realizar este cambio, solamente seleccionamos el control y se mostrará. Bueno, nosotros no utilizamos esta propiedad para escribir sobre él, ¿verdad? Ahora sí lo vamos a utilizar para cambiarle el nombre al formulario. En el caso de estos otros cuadros, pues no se necesita, porque si usted le hace clic sobre ellos, se activan. En el caso del formulario, sí es necesario esta propiedad. Y se mostrará la ventana de las propiedades donde podrás hacer la modificación. De igual manera, el texto desplegando en los botones de comando se modifica en su propiedad. Bueno, buenas noches y bienvenidos a los que ya pudieron conectarse, ¿verdad? Andrea y otros por ahí estaban teniendo fallas por la lluvia con el sistema de internet. Pues habían pocos participantes, pero igual, ¿verdad? La clase la tenemos que desarrollar porque queda grabada. Entonces igual tenemos que continuar, ¿verdad? Pero qué bueno que ya pudieron conectarse otros más participantes. Este, y ahí estamos a la expectativa de no tener cortes de energía eléctrica o de tener fallas, ¿verdad? Al menos yo en el servicio de internet, porque entonces no puedo dar la clase, pero todavía está lloviendo bastante fuerte, por lo menos en esta zona, pero el viento ya calmó. Continuamos. El control de cuadro de texto. Estos son los que vamos a dibujar ahora. Los controles de cuadro de texto, llamados textbox. El control de tipo textbox me permite rellenar los datos, me permite rellenar datos en un formulario. De esta manera podría tener un formulario que pida nombre, apellidos y ciudad. Para ello necesitaremos unas cajitas donde el usuario pueda escribir, puede escribir. Estas cajitas en Visual Basic se llaman textbox. Para insertar un textbox en nuestro formulario, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad de textbox, que son donde está la letra A, A, B, creo que lo tiene, ¿verdad? No creo que tenga el, vamos a verlo en el Visual Basic. ¿Qué más tiene? Aquí tenemos las herramientas. Sí, A, B. Y ahí dice cuadro de texto. Textbox dice que seleccionamos por las letras A, B, minúsculas en un rectángulo. Después pondremos el textbox en nuestro formulario y le daremos el aspecto que queremos, ¿verdad? Si es nombre, pues hay que hacerlo un poco más largo para que se pueda ingresar el nombre completo. Si van a ir, perdón, si van a ir los apellidos, pues entonces así como está aquí, ¿verdad? Según los datos que queremos que los usuarios de ese formulario, pues vayan complementando. Ahora tenemos el botón de comando llamado CommandButton. Miren, porque estamos viendo el tema de los controles del formulario. Ya que ayer dibujamos el formulario y ahora vamos con los controles. Un botón de comando de un formulario puede iniciar una opción o un conjunto de acciones. Por ejemplo, se puede crear un botón de comando que abra otro formulario. Ese botón de comando que abra otro formulario es el que nosotros vamos a hacer, que es el botón de ingresar. Porque nuestro formulario es para darle la bienvenida y que posteriormente abra otro formulario que es a donde se va a dar el registro de los datos. Para que un botón de comando haga algo, se escribe una macro o un procedimiento de evento que posteriormente veremos en las próximas clases. Para insertar un CommandButton en nuestro formulario de Visual Basic, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad de botón de comando. Por acá lo tenemos, el botón de comando. Quiero ver acá dónde está, controles. No, este creo que es el botón. Sí, este redondito. Botón de comando que está representado por las letras también A, B, minúsculas, en un rectángulo de esquinas redondas. Muy similar, ¿verdad? Al de las etiquetas, a los de textbox. Solo que ese tiene las esquinas redondas. Lo dibujamos y ahí le va a aparecer el nombre CommandButton1, ¿verdad? Sería el de aceptar, CommandButton2, el de ingresar, CommandButton3 para cancelar. Los botones, según las veces que usted los vaya dibujando así, va a ser el número, ¿verdad? Eso es lo que los distingue. Es importante identificar cuál botón es el número uno, el número dos, porque recuerde que a ese botón le tiene que ir a crevar la macro o el procedimiento de evento, pues que lo hacemos a través de código, ¿verdad? Y si no, pues cuando le vamos a cancelar, ese botón nos va a dar el ingreso al formulario, ¿verdad? Porque si los confundimos, entonces, para que no se genere ese error, tenemos que identificar. Además que yo, para no cometer ese error, al botón le hago clic derecho y ahí me aparece, ¿verdad? Para ver el código, para que me abra el acceso para írselo a colocar. Estos botones de comando también se utilizan en el formulario para las opciones de aceptar, guardar, cancelar, borrar, actualizar y otras opciones como ingresar. El mismo botón llamado, ¿verdad? Como un botón se utiliza para esto. La acción que ese botón va a hacer es el código que usted le establezca. Eso es lo único que lo cambia. No es que haya un botón para aceptar, otro botón para cancelar, otro botón para ingresar. Es el mismo botoncito, solo que el código es el que hace el efecto. Para personalizar la apariencia del formulario o de sus botones, se hace clic en el ícono de propiedades y se abrirá el cuadro de diálogo del elemento seleccionado. Esto ya lo vimos ayer nosotros con el formulario, ¿verdad? Esta es una imagen de las propiedades de un formulario. Que mire, user for 2, ¿verdad? Y es similar al de los botones y al de la imagen también. Casi tienen lo mismo, ¿verdad? Dice, y se abrirá el cuadro de formulario, botón de control. Algunas de las opciones que puedes personalizar son el color de fondo, que lo hicimos con nuestro, bueno, con nuestro formulario. Y ahí que se lo vamos a cambiar. El estilo, tamaño y color de la fuente. Imagen de fondo, que fue lo que le pusimos al botón de imagen. Alinear el texto, fuimos a ver el borde, ¿verdad? El color de borde. Vamos a ver el video y después comenzamos a crear y a continuar a crear un nuevo formulario para que lo llame el botón ingresar. Y a continuar con nuestro formulario. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los formularios de Visual Basis. Antes de comenzar a trabajar con los controles de los formularios, quiero recordarte que cuando trabajes un libro con Visual Basis, a la hora de guardarlo, debes de elegir el tipo de archivo. En este caso, guardar una copia porque el libro está en proceso de subirse. En la ventana de guardar como, mira, en el tipo de archivo, debes de elegir la opción que dice libro de Excel habilitado para macro. De lo contrario, si lo guardas como un libro de Excel, este libro no podrá ejecutarse lo que son los formularios de Visual Basis. Algunos de los problemas que surgen a la hora de abrir libros que tienen formularios con programación de Visual Basis, porque a los formularios, a los botones se les asigna programación que posteriormente vamos a ver en los próximos videos, es posible que a la hora que lo abras te muestre alguna información o las macros no estén habilitadas. Te recomiendo que le hagas clic en la pestaña archivo y en la opción de información, que vengas a revisar alguna información importante acerca de las restricciones que se tienen a la hora de habilitar lo que es el contenido de los libros. En este momento, lo único que me muestra es que la carga está bloqueada. Pero en algún momento puede aparecerte un mensaje que las macros han sido deshabilitadas, ¿verdad? Entonces tú tienes que hacer clic en la opción, si te lo muestra, de habilitar macros para que puedas continuar trabajándolo. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar con lo que son los botones de control que se aplican al formulario. Como recordarás, este es uno de los botones que te mostré en el video anterior donde llamo al formulario. Esta es una imagen de fondo que se le ha colocado, ¿verdad? Que también se hace con uno de los botones. Voy a entrar a VisualPase, abro la ventana y voy a venir a insertar un nuevo formulario para mostrarte cómo vamos a comenzar a introducir lo que son algunos de los botones de controles. Mira, en este caso no se abrió el cuadro de herramientas, entonces lo abrimos, ¿verdad? Haciendo clic sobre su ícono. Uno de los primeros botones que se agrega es el botón identificado con la letra A y se llama etiqueta. Mira, le haces clic y vienes a insertarlo. Le cambiamos el nombre, ¿verdad? Este botón se va a llamar nombre. Muy bien. Este es uno de los pocos botones que puedes copiar y pegar para no tener que estar haciendo otros. Este es uno de los botones de etiqueta. Ahora vamos a dibujar los cuadros de texto. Que son los que se configuran para introducir el texto y asignarlo a una determinada celda. Cada uno de estos botones los podemos personalizar. Cada uno de ellos tiene lo que son las propiedades, mira, o inclusive lo que es la apariencia de nuestro formulario. Si te recuerdas, en el formulario que te mostré al inicio, que da la bienvenida, hay una imagen de fondo. Mira, este es el botón de control para insertar una imagen. Lo voy a dibujar aquí y en las propiedades de él es donde tenemos la opción para insertar una imagen. Tenemos que ir haciendo mucho más grande nuestro formulario para poder agregar los botones que nos faltarían. Que en este caso serían los botones de aceptar, cancelar, guardar, que son botones que posteriormente vamos a trabajar en los próximos videos. Y aquí tenemos los botones que tenemos los botones que nos faltan. A los cuales tenemos que asignarles lo que es programación, mira. Este es nuestro botón para la imagen. Y así vamos dándole la estructura a lo que es a nuestro formulario. Mira, cuando le haces clic a cada uno de estos botones, te aparece aquí lo que es la ventana de las propiedades. Entonces, propiedades dice label, o sea, estos botones, ¿verdad? En inglés se llaman label y estos se llaman textbox. Cuando le hagas clic a cada uno de ellos, se van a abrir, va a cambiar las propiedades. ¿Qué vas a hacer en las propiedades? En las propiedades, por ejemplo, tienes que venir a identificar cada uno de los aspectos que puedes cambiar. Comencemos con este de nombre. Mira, le podemos asignar en el back color, tenemos la opción para darle color. Si tú dices, yo quiero que mis botones sean de color, pues les asignamos un color. Cambiar el tipo de letra está en la opción font. Mira, taoma es el estilo predeterminado, pero podemos venir a asignar otro tipo de letra y también otro tamaño. Recuerda que aquí no tenemos acceso a la pestaña inicio, fuente, y por lo tanto debemos de personalizarlo con estas opciones. Lo único que podemos hacer aquí es alinearlo nosotros con nuestra tecla tabuladora o nuestra barra espaciadora. También podemos personalizar la apariencia de nuestro formulario. Mira, a medida que vayas seleccionando cada uno de estos objetos, tú puedes venir a ver las diferentes opciones de personalizar nuestro formulario. Posteriormente, tenemos que asignar los botones aceptar y los botones de cancelar. Estos botones se asignan con lo que es el botón que se llama botón de comando. Este es muy diferente al cuadro de texto. El botón de comando se les asignan, como te mencioné, programación. Mira, estos se llaman command button 1. Si dibujo el siguiente, va a ser el command button 2. Mira, se les van asignando nombre. De la misma manera, ¿verdad? Les podemos cambiar ese nombre a aceptar, cancelar, y los podemos personalizar. En la próxima clase, te enseñaré a asignar o a aplicar programación a estos botones para que realicen una determinada acción en la ventana de Excel. Muchas gracias por tu atención prestada. Muy bien, ahí teníamos ya el video 2, ¿verdad? De lo que es el trabajo con las macros. El trabajo con los formularios con Visual Basic. Aquí tengo ya la plantilla, ¿verdad? Si ustedes la descargaron, pues es la misma de ayer. Y les recomiendo que en este caso, está bien que descarguen la del día y la vean, ¿verdad? Pero vamos a llevar esta semana la plantilla que nosotros estamos ya trabajando. Porque nosotros ayer comenzamos ya a crear nuestro formulario número 4. Y tenemos nuestros botones, ¿verdad? Tenemos ya por acá nuestros botones, con el cual llamamos nuestro formulario de registro de datos. El día de ayer hicimos... Vamos a ver, quiero ver si no se me va a arruinar al moverlo. El día de ayer hicimos ya nuestros botones. ¿Verdad? Tenemos tres botones para llamar al formulario. Este es diferente, no me deja... Vamos a ver, este hay que irse a modo diseño. Y este sí lo podemos mover. Aquí quiero mi formulario. Para que nos quede algo así como más bonito. Ahí tenemos ya nuestros botones. Para llamar nuestro formulario, voy a ocultar todo esto. Y aquí, pues, solo tenemos... Y aquí tenemos ya, ¿verdad? Nuestro botón es para abrir nuestro formulario. Ahí está, no funciona. Entonces, ahora tenemos que ir a la pestaña programador, pues, para trabajar con Visual Basic, ¿verdad? Y acá, número cuatro, porque nuestro formulario es el número cuatro. Los otros tres ya estaban ahí de la plantilla. Y desde aquí nosotros partimos. ¿Qué nos hace falta en nuestro formulario? El botón de... Ah, perdón. Creo que esto no lo tenemos. Miren, abramos las propiedades del formulario. Miren, aquí están las propiedades del formulario. De verdad, él se llama formulario cuatro, user for. Pero acá, en la propiedad... Tenemos el form... Para que diga formulario de ingresos, tenemos que ver por acá... Picture... Quiero ver... No lo encuentro, no lo veo. Para que le cambiemos el nombre. Que se... Aquí, acá en esta propiedad. Caption. Miren, aquí escríbale el nombre formulario de ingreso. A ver, aquí lo tengo. Lo voy a cambiar, miren. Formulario. De ingreso o de registro. Ahí está, miren. Ese es el que... Ese nombre en esta propiedad de Caption es lo que veíamos ahí. La información de la plataforma y ese es el nombre que se ve acá. Miren, para que cuando lo llamemos... Vámonos a Excel. Para que cuando lo llamemos, ¿verdad? Aquí diga también en la barra de título. Esta es la barra de título del formulario. Y no nos quede en blanco o no diga User4. Diego está escribiendo por ahí, Diego. Aquí, ¿verdad? Para que diga acá, miren. Formulario de registro y no nos aparezca el nombre de User4. ¿Verdad? En nuestro caso, pues, es el número 4, ¿verdad? Entonces, no. Para que no tenga esa información, nos quedamos con lo que es el nombre de nuestro formulario. El color. Yo creo que el mío está un poco más gris. También acá, miren. En las propiedades, ¿verdad? Propiedades del formulario. Acá, donde dice Back Color, le podemos cambiar el color. Por favor, recuerde que tenemos los colores del sistema, que son, pues, solo grises y negros, ¿verdad? Barra de título inactiva. Y acá tenemos la paleta a donde, pues, yo le vine a elegir un colorcito como más gris. Ese es como más claro. Pues, tampoco quiero que se me haga un formulario ahí verdoso, morado. Pero ahí el gusto, ¿verdad? Este es como más oscuro. Este gris es el que yo le he aplicado. Entonces, ustedes también ahí le pueden aplicar un color de fondo al formulario, ¿verdad? Ahora sí, vamos con los botones. Aquí está, miren, el botón de comando. El primer botón que vamos a hacer es el botón para cancelar. Por aquí, creo que está bien, miren, inmediatamente que lo suelte, ¿verdad? Ahí dice Command Button, porque ese botón así se llama. Lo vamos a copiar, miren, hágale clic derecho copiar y lo viene a pegar. ¿Para qué le recomiendo que lo copie y lo pegue? Y lo pegue para que los botones tengan el mismo tamaño, miren. Y ya únicamente se viene, pues, alinearlo, ¿verdad? Creo que ahí está más o menos alineado, ¿verdad? Estos botones se pueden copiar y pegar. Los botones de Command Button, también los botones de cuadro de texto y de las etiquetas. Todo esto se copian y se pegan y así, pues, tienen un tamaño similar, ¿verdad? Ya los vamos a ir a practicar en el otro formulario. Entonces, ¿qué es lo que quiero ponerle a este botón? Pues, este botón, ahí me abrió ya las propiedades de este botón. Mire, este es el botón 1. Vamos a ver. Estoy acá, ¿verdad? Le quiero, ahí me lo activo ya. Le quiero cambiar el nombre, ¿verdad? Porque si no, así va a aparecer cuando lo llame. Y este es el botón de cancelar. Este es el botón para cerrar prácticamente el formulario. Para decir, no voy a hacer ninguna opción, pues, lo quiero cerrar, ¿verdad? Abramos las propiedades de este botón. Mire, Command Button. El nombre, ¿verdad? Acá también, acá en Caption le puede poner, ¿verdad? Si usted no puede activarlo para cambiarle el nombre, lo puede hacer en esta propiedad. El tipo de letra. Vamos a ver. La quiero negrita. Y que sea de tamaño 12. Cancelar. Ahí se ve ya mejor. Mire. El color del formulario, ¿verdad? La posición. Aquí hay un montón de posiciones. Quiero el color. Aquí es el tipo de letra. El back color. ¿Qué color quiero que sean mis botones de aceptar? Bueno, como haciendo juego con esto, a este sí le voy a dar como un tipo de verde. Mire. Cancelar. Ahí está ya mi botón. Bueno, quiero ver cómo se va a ver cuando llame el formulario, ¿verdad? Formulario. Pues se ve bien, ¿verdad? Hace como juego con este verde. Este, y este pues lo tengo que ir a personalizar, ¿verdad? Vamos a ver. Acá. Ahora le hago clic derecho para ver el código de este botón. Miren, no sé por qué tiene ya. No sé si. Ese es el código que le vamos a poner. Este se llama, ¿verdad? Command button 1. Entonces, este es como el botón 1, ¿verdad? De comando que he creado. Y para que este botón me realice la acción de cerrarme el formulario, pues entonces voy a colocarle el siguiente código. Ahí nos da acceso, ¿verdad? Que es un objeto. Mire. Me. Un load. Espacio. Me. Ese es el código que va a indicarle a ese botón que se va a cerrar el formulario. Mire. Ahora ya tiene el botón para cerrar, ¿verdad? Abro mi formulario y lo pruebo. Cancelar. Ya no tengo que estarle haciendo clic en el botón cerrar, ¿verdad? Sino que él ya tiene la función de cancelar. Mire. Muy bien. Vámonos entonces. Me dicen si les funcionó para pasar al siguiente, que el siguiente que voy a hacer es el de ingreso. Les funcionó. ¿Les funcionó? Los que están trabajando por ahí. pudieron hacer ese botón, los que están trabajando. Vamos a ver. Andrea dice sí, que solo lo está personalizando, ¿verdad? Cambiando los colores. Gracias, Andrea. Mira. Los demás, ¿cómo van? Ya lo están personalizando. Ya le pusieron el código para que se cierre. Disculpen, el código puede repetirlo, sino no logré verlo. Muy bien, con gusto. Le hago clic derecho. Mire. Las propiedades. Ah, perdón. No es las propiedades, es el código. Aquí está. Mire. Unloat. Mi. Me. Unloat. Me. A ver, se los voy a colocar. Creo que otra forma sería de írselos colocando acá. Mire. Unloat. Me. Me. Ahí está, mire. Quizás con los códigos que ya sean un poquito más largos, puedo utilizar esta forma, porque ahí lo pueden ver en el chat, ¿verdad? Ya que aquí, pues, a veces por la pantalla no se logra distinguir bien. Ahí está. Bueno, ahí está, Marilyn. Y ahí está ya nuestro botón, ¿verdad? Voy a. Y. Y. Puebelo. Que le. Que le funcione, ¿verdad? Aquí no es de ir que voy a hacer cinco botones y tal vez ya tengo cinco botones. No, aquí es de hacer uno y probar, porque si no le funciona, ¿para qué va a continuar al siguiente? ¿Verdad? Si ese código está mal, si ese botón no le funciona, es de quitarlo y de volver a probar y ver si en el código no ha puesto algo mal. Porque si no, 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 no sirve, ¿verdad? Ah, pues no, no me funcionó, lo voy a cerrar aquí. No. No es así, ¿verdad? Bueno, continuamos. Vamos al. Y este dice como un botón uno, vamos. Quiero ver cómo va a estar el código de este. O ya sea. Mire, este es el uno y este es el dos, ¿verdad? Vámonos entonces. Entonces, ahora que ya me activó, ¿verdad? Este le voy a colocar, ingresar. In. Ingresar. Ahí está. Vamos a abrir las propiedades de este botón, ¿verdad? Para hacerlo similar al otro. ¿Qué tamaño de letra le puse? No sé si le puse 14 y negrita, pero creo que sí. Sí, ¿verdad? Que se vean similares. Le fui a dar el color, el back color. Aquí está. El color de la paleta elegí este tipo de verde para que sean iguales, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos ventana de Windows, cuadro de diálogo, ahí vemos que el botón de aceptar, cancelar, guardar, tiene similitud en cuanto a su formato, ¿verdad? No vemos un botón cancelar bien grande y el botón de aceptar pequeño. Entonces, tenemos que hacer más o menos algo similar, ¿verdad? Les podemos poner imagen y todo eso, ¿verdad? Pero no es más importante eso. Ahora tenemos los dos botones. De nuevo lo abro. Ahora, ¿qué hace el botón ingresar? Nada, porque no le hemos puesto nada, ¿verdad? No le hemos puesto ningún código hasta ahorita. En cambio, el de cancelarse, tengo duda en qué tamaño de letra tiene este. Este tiene 12 y aquí le puse 14. Por eso es que la veía más grande. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, 14. Hoy sí, están del mismo tamaño. Bueno, vamos con el ahora. Si este botón lo que va a hacer es llamar o abrir un formulario, entonces necesito ir por lo menos a crear ese formulario y colocarle nombre para decirle al botón ingresar, llamame al formulario 5, ¿verdad? Entonces, antes de establecer el código para el botón ingresar, ¿qué necesito? El formulario, porque él no puede abrir algo que no existe. Entonces, vámonos de nuevo a insertar, mire, user for, ahí tenemos nuestro nuevo formulario que, pues antes de colocarle muchos datos o qué sé yo, lo primero que le vamos a poner es nombre, porque es lo que necesitamos para que nuestro formulario lo llame. Vamos entonces con las propiedades de este formulario. Vamos a ver las propiedades de este formulario, como por ejemplo el nombre. Mire, para seguir el orden, ¿verdad? Todos están con minúsculas. Voy a seguir ese orden de nombre por formulario 5. Ahí. Aquel es el 4, este es el formulario 5. Quiero ver la propiedad hoy de una vez. Aceptar aquí. Aquí le voy a establecer, ¿verdad? Que este es el formulario de registro. Aquel es el de ingreso y este es el de registro. Formulario de registro. Ahí es normal que lo veamos algo como tembloroso cuando estamos escribiendo. Registro. Ahí. Formulario de registro. Creo que los dos me han quedado con el nombre de formulario de registro. Ya tiene nombre y ya tenemos nuestro formulario. Mira. Ya vamos a guardar todos los cambios que hemos estado realizando, ¿verdad? Formulario 4. Ya él va a aparecer ahí como un formulario número 5. Aquí está. Quiero ver ya si al venir a abrir el formulario 4. User for 1 porque si no, no nos cambia. Si no me cambia el nombre de user for, este nombre, con este nombre lo tengo que llamar, ¿verdad? Vamos a ver las propiedades. Ay, este no, acá. No me dejó. Por eso él no había cambiado. Ay. Hola. No, es que se me salió. Bueno, formulario 5. Ahora sí. 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 Formulario 5. Ahora sí me ha dejado cambiar el nombre, miren. Y ya cuando deja de ser un objeto con el nombre de user for, ya entonces lo podemos cambiar. Ya entonces me permite. Cuando le cambié ya el nombre formulario 5, ya pasó a formar parte de este listado, ¿verdad? Y entonces ya tengo el nombre para poderlo llamar con el formulario 4, miren. Ahora sí. Lo vamos a llamar, ¿verdad? Ah, bueno, no tenemos el botón para llamarlo. Este nos va a seguir abriendo este. Vamos entonces a configurar lo que es el botón de ingresar. Miren, le hacemos clic derecho. Ver código y acá, este es el command button, ¿qué? Número 2. Y siempre va a llevar el 1, 1, 1, 1, 1, 1. No, 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 este no. Este es para cerrarlo. Ah, ok. Este es el command button 1 que es el de cancelar. Este es el command button 2 que es el de ingresar. Entonces, este para ingresar le vamos a poner load, load, espacio, y el nombre del formulario es con minúscula. Formulario 5. Siguiente línea. Formulario 5. Punto. Show. Doble clic. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que va a llevar el botón de ingresar? Vamos a ver, se lo voy a poner por acá, la sentencia. Primero va a decir load. Formulario 5. ¿Sí? Que es el nombre, ¿verdad? Y posteriormente en la siguiente línea, el nombre del formulario 5. Show. Ahí está. Esas dos sentencias son las que va a llevar el botón de ingresar. Y con eso, pues, lo vamos a aprobar, ¿verdad? Formulario, ingresar. Miren. Ahora, el botón de ingresar me llama el formulario de... Ah, los dos se llaman formulario de ingreso. A este hay que ponerle formulario de ingreso y este de registro. Pero si no, los dos están bien así con formulario. Lo importante es que aquí no diga user for 1, ¿verdad? Ahora, este formulario que tiene, nada, porque lo acabamos de hacer para que el botón de ingresar nos diera ese acceso, ¿verdad? Entonces, cancelar. Me dicen por ahí si les funcionó. De nuevo. Ver código. Aquí está. Aquí está. ¿Les funcionó? Los que lo están haciendo hay que irlo a probar porque si no, no van a saber si les funciona, ¿verdad? Sí, me funcionó. ¿Les funcionó, Marilyn? Muy bien. ¿Andrea? Sí. Muy bien. Diego, Diego Alberto y Diego Alejandro, ¿cómo van? Están trabajando ahora. Gloria, Jessica, ¿cómo van? Ya voy a comenzar quizás a pedir fotos de esos formularios para ver cómo van trabajándolos. Para saber si van bien, no están trabajando, lo hacen después. ¿Cómo es que van por ahí avanzando? ¿Por qué está hoy? En mi caso, este, me va a tocar ver nuevamente un poco de la clase después, ya que por motivos universitarios, este, estaba en una reunión de una asignatura. Entonces, ahorita, este, voy prácticamente llevando las dos cosas al mismo tiempo, pero ahí me pondré al corriente con ello. Vale, muy bien, Diego. Le comprendo. A veces así toca. Vaya, en el caso de Gloria, dice, va despacio porque se le corta la señal por, por, por la lluvia, ¿verdad? Sí, llovió bastante fuerte, Gloria, le comprendo. Veamos, en el caso de Jessica, dice, por problemas de señal, se me corta la llamada por ratos, por eso me he quedado un poco. Vale. Sí, Diego ya nos explicaba por ahí, va. Gloria y Jessica, no sé si quieren que les repita algún paso de los que he estado realizando, porque comprendo que en los dos grupos he tenido problemas de señal por la lluvia, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren que les repita algún paso. Vamos a ver, ya contestaron... Jessica, el del último formulario que abrí, ya lo voy a repetir, y por aquí ve Elena, Karen, Jessy, Gisela, ¿cómo van ustedes? Miren, es importante saber, ¿verdad? Porque cada persona tiene una situación diferente, pues en algunos lugares está lloviendo, se corta, y yo pues como les he dicho siempre, con gusto puedo repetir un paso, vea, Diego dice, después he estado con lo de la universidad, gente que está en clase, gente que de repente en los trabajos programan reuniones virtuales, ¿verdad? Entonces, son diferentes situaciones y yo los comprendo, pero es importante conocerla, ¿verdad? Jessica dice, el del último paso que abrí el formulario, muy bien, lo voy a ir a hacer, voy a ir a eliminar el botón para llamar al formulario, miren. Este es el formulario 5, este es el formulario 4, en el cual a este botón de ingresar le asigné el código para que me llame, para que me abra al formulario, ¿verdad? Entonces, ¿qué vine a colocar? Primero, Jessica, hay que hacer otro formulario, el cual ese botón va a abrir, porque no tenía, ¿verdad? No me puede abrir un formulario si yo no lo tengo creado, no lo tengo creado y no le tengo un nombre asignado, entonces le fui a asignar el nombre, ¿verdad? Siguiendo este orden, miren, de nombres, ¿verdad? Que ya estaban en la plantilla, formulario 1, formulario 2, formulario 3, entonces el día de ayer hicimos el 4 y ahora hemos hecho el 5. Ese orden es lo que he llevado, ¿verdad? Entonces le fui a crear el formulario y lo coloqué como nombre, ¿verdad? Ahora, formulario 5, entonces ahora al botón, command button 2, que es el botón para ingresar, le puse estos dos códigos, los cuales se los compartí acá, miren. Load formulario 5, ¿verdad? En los nombres de los formularios no se puede dar espacio, entonces hay que colocarle unido el número, ¿verdad? Y abajo de esa sentencia, en la siguiente línea, la otra sentencia, formulario 5, punto, show, ¿verdad? Cuando ustedes pongan el punto y escriban la S mayúscula, tienen que estar pendientes y que les aparezca este listadito de sentencias y usted elige show, le hace doble clic y así es como más seguro de que sí le va a agarrar con esa sentencia, ¿verdad? Eso es lo que hice para que nuestro formulario 4 tenga paso al formulario de registro, que es nuestro formulario 5. Ahora, ¿qué tiene este formulario 5? Pues nada, ¿verdad? Y el botón de cancelar, pues que ya le habíamos asignado también. Bien, hemos terminado este formulario número 4 y comenzamos, ¿verdad? A trabajar con nuestro formulario número 5. Ahora, un formulario de registro de qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, con este vamos a comenzar a utilizar lo que son las etiquetas, los cuadros de texto, los que leíamos al inicio, que son los textbox, que son los espacios a donde los usuarios ingresan los datos dentro de un formulario, ¿verdad? Y en las próximas dos clases que tenemos, porque ya solo nos queda miércoles y jueves de clase, pues ahí vamos a ir viendo ya los códigos para que los datos que se ingresen en estos cuadros de texto se vayan a las celdas que nosotros indiquemos. Entonces, nos falta crear, para ese caso, ¿verdad? Un botón de aceptar o un botón de guardar, los cuales es el mismo como un botón, pero lo que hace la, lo que hace, ¿verdad? Lo que determina la acción que ese botón va a realizar es el código que nosotros le establezcamos. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Por ejemplo, con el botón de etiqueta, colocándole por acá como un encabezado, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir, complete los siguientes datos o los siguientes campos de datos del registro. Complete los siguientes datos del registro. Muy bien. Vamos a abrir las propiedades, ¿verdad? Siempre para comenzar las propiedades. Aquí está en Caption ya nuestro registro, ¿verdad? Ese, 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 vamos a ver, ¿qué es lo único que quiero cambiarle? Pues que la letra sea más grande y negrita. No, pero me pasé, ¿verdad? Dieciséis es, es mucho. Vamos a ver con catorce. Complete los siguientes datos del registro. Ahí está bien. La alineación. Aquí lo voy a alinear. Ahí está. Vamos a ver, este formulario lo quiero, vamos a ver, formulario de registro, propiedades. Este lo quiero de color blanco. A ver, borde interactivo, dice. Y, vamos a ver, aquí estoy en el, se recuerdan, ¿verdad? User for. Puedo tener abiertas las propiedades y yo estar cambiando en los diferentes objetos. Mire, propiedades del formulario, propiedades de, el, etiqueta. Vamos a ver, ese, ese, lo quiero que sea un poco más gris, ¿verdad? Ahí está. Complete los siguientes datos del registro. Cierro las propiedades. Y ahora comienzo con las etiquetas de este formulario, como por ejemplo, podemos ponerle por acá una etiqueta de nombre. Igual, mire, copiar y pegar. Hay que venirlas copiando y pegando por lo que le dije, para que tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Como por ejemplo, nombre, teléfono, dirección y correo podría ser, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Pues hacer este formulario un poco más largo, ¿verdad? Para poder hacer acá los botones de aceptar y cancelar, mire. Y ahora, pues, comenzamos. Nombre. Si se le abre, ¿verdad? Esta ventana, porque le hizo doble clic, usted acá. Formulario 5. Y continuamos. Dirección. Teléfono. Telefono. Teléfono. Y correo. E-mail. Ahí está, mire. ¿Qué nos hace falta venir? Mira, pues, vamos a abrir una sola ventana de las propiedades. Aquí. Propiedades. Y desde acá voy a estar cambiando el tamaño de esa letra, porque para comenzar está muy pequeña, ¿verdad? Yo creo que con 12 nos va a quedar bien. Ahí está. Nombre. Mire. Taoma. 12. ¿Verdad? Solo cambio. De cuadro. Cambio. De botón. De botón. De etiqueta. Y las propiedades se cambian. Mire, no necesitamos estar cerrando una y otra, ¿verdad? Y aquí, pues, es como más fácil, si ya lo tiene abierto, estar identificando el campo que le quiere personalizar. Por eso me voy de una vez con el tamaño de la letra. 12. Ahí ya se identifican, ¿verdad? Vamos a ver ahora nuestro formulario. Mire. Ingresar. Y ahí está. Complete los siguientes datos del registro. Aquí me acabo de dejar cuenta que me equivoqué. Mire. Nombre, dirección, teléfono. Y este cuadro, este, ¿verdad? Etiqueta está como un poquito más adentro de la alineación de los demás. Nos regresamos a Visual Basic. Hay que comenzarle a arreglar, ¿verdad? Ah, acá tengo que abrir las propiedades del. No, no es este. Pensé que era acá. Es acá donde me equivoqué. Ahí está. Registro. Muy bien. Y este que, pues, siento que está como un poquito más adentro. Ya cuando comencemos a agregar los otros, vamos a ver si está un poquito. Uy, ahí creo que se me fue para arriba. Vamos ahora a comenzar a dibujar. Les iba a decir, ya son las 10 de la noche y se nos terminó el tiempo. Miren, aquí está el cuadro de texto que vamos a venir a dibujar mañana. Bueno, aquí voy a dejar ya uno. Este igual se mueve y este es a donde los usuarios ingresan los datos. Se copia y se pega. Ahí lo voy a dejar con dos nada más para continuarlo el día de mañana. Miren, nombre, dirección, teléfono, e-mail. Ahí le podemos poner otro dato, ¿verdad? Aquí hay un poco más de variedad de datos, como por ejemplo, nos hace falta ver estos, los botones de opción, las casillas de verificación, pero eso llevan más código, ¿verdad? Ahí, pues si a usted le, con este poquito que estamos trabajando, usted ve que le gusta trabajar todo esto en Visual Basic, pues entonces usted puede continuar ahí, ¿verdad? Está trabajando con esos códigos porque el tiempo no nos va a alcanzar. Esto es como así, la introducción de lo que son los formularios y si a uno le gusta, pues hay que seguir buscando información, ¿verdad? Miren, nombre y aquí está el cuadro de texto. Esta información que se coloca aquí, ¿verdad? Hay que hacerle un código al botón aceptar, que no lo hemos hecho, para que se vaya a determinadas celdas. Muy bien, terminamos ya la clase de esta noche, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, guarden hasta donde hemos llegado el día de ahora para que mañana continuemos a partir de eso. Nos hemos quedado con las cuatro etiquetas, ¿verdad? Que nos falta personalizarlas un poquito más y los dos cuadros de texto, textbook, ¿verdad? Desde ahí vamos a partir el día de mañana. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso. Gracias a Dios pudimos realizar la clase sin corte de energía eléctrica, con un poquito de dificultades. Algunos que les costó incorporarse a la clase por la lluvia, ¿verdad? Pero lo importante es que la pudimos desarrollar. Feliz noche, Andrea. Feliz noche, Jessica. No he visto, hoy no vi a Juan Carlos por ahí, quizás no se pudo conectar. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Feliz noche, Marilyn. Feliz noche.